Se va, el reto, pero quizá mañana te vas, aquí te amo, la vida Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace bien, lo sabe hacer Con ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Dice Monterrey Punta altura sin ir aquí, la corte con ti A ti ya eres ese por amar y te sufrí Tu celular y tu corazón viene en mí Por nadie llorando las relaciones por el fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, de nuevo alguien, yo te doy un pente Contigo nadie viene por lo que comente Hoy en noche es sexy, lléveme El aire me está arrebatado, tú me tienes encabezado No es con ganas de que no importa cuánto te dao A ti nadie te deja con todos los atejados En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Tu recuerdo me persigue Ocas como tú, baby, hoy se consigue Tú te acuerdas mal para que yo te castigue Digo la presión que me dices Y como doble, dale paleta Unido de la unidad neta Con los celos, los huecos son rojos Se vete cuando me sigo en el gueta Vete pa' tú y explotame las tarjetas Dos mil canciones las interpreta Avísame cuando llegues a la caseta Que muchas quieren que yo se lo... ¡Un clave! Nadie lo hace con él Lo sabe hacer Ese cuerpito no es mío Si tú no quieres salir No quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido de cómo te hacía mía Y no olvido verte como tú me miras Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Venga y sin miedo Dale, pégate Márcame Lázame A mí me mata cuando me dices Bebé Como todos lo vienen Dale, enciéndeme Sin decirme nada Mami, tócate Siempre aquí llega Todo se pega Pero llama W Porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok, mañana nos vemos Y pega ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, de la franquilla Yo te doy un pente Conmigo nadie gana por más que comente Hoy es noche de sexo y amé Júntale El tiempo volando Se va No prende tu cerebro Y esa manana te va ¿Para qué estamos jugando? Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le sé bien Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos ver Pero cuando te dé hambre Nos podemos comer Monterrey, gracias por la oportunidad ¡Bien salve! ¡Bien salve! ¡Bien salve! ¡Bien salve! ¡Bien salve!